Nosotros, el Poder Ejecutivo, tenemos la obligación de responder cualquier pedido de informe que nos hagan formalmente. Como órgano deliberativo, es un órgano colegiado. Se expresa y actúa a través de resoluciones que se toman en conjunto. Esto que están haciendo es una intromisión gravísima, como la misma que intentaron el otro día al amedrentar al secretario de Hacienda y requerirle, pretender hacer una interpelación sin seguir los pasos establecidos por la ley. Así que esto va a ser denunciado ante las autoridades que correspondan. ¿Tenían conocimiento de esta presencia? No, la verdad que están actuando como un gremio, como una... La verdad, están completamente desubicados, ni siquiera saben cuál es su función. Por eso es importante que se renueve inmediatamente el consejo. Ustedes verán acá, les cuento, una incidencia. Mediante una nota, pretenden hacer pedidos de informe. Dos concejales de distintos partidos presidentes, pretenden, mediante otra nota, hacer un pedido de informe. Mediante una ordenanza, una resolución. Dan de baja empleados sin firmar. Y ahora, un proyecto de ordenanza, pretende actuar como el Poder Ejecutivo. La verdad, es irrisorio lo que están haciendo. Pero bueno, es lo único que quería decirles, que quede claro. Parece que no saben cuál es la función del órgano legislativo.